hola familia como están sean bienvenidos a un nuevo videito más este día nos encontramos nuevamente aquí en acajutla porque nos hemos nos hemos venido a grabar lo que es el correo no sé si ya terminó porque por culpa de tito baniquito venimos tarde entonces pues yo veo que han cambiado la ruta porque el año pasado pues era la principal aquí pero no sé ya le vamos a preguntar a la gente yo ya veo un nido de gente ya un puñado así va de gente allá entonces vamos a ver por allá y este vamos a ir a ver por dónde viene el correo y toda esa onda así que no se lo vayan a perder recuerden dejar su like y suscribirte si eres nuevo dentro vídeo ahí están los micro busitos quien se acuerda cuando venía a subirse a los micro buses suba suba va vacío va vacío y va pues subiste subiste vámonos y cuánto cobras nada voy gratis te llevo mira a mí no me pregunten qué calle es porque en realidad yo no sé exactamente aquí hay una una placita la plaza gastronómica donde puedes venir a comer de todo chele mira yo ya veo un puñado de gente voz no sé por dónde viene hoy ya terminó ahorita quien nos acompaña el día de hoy en esta travesía este día nos acompaña a tito baniquito pero ni modo se le olvidó es que le da pena en frente cámara al abanico es que ese volado tiene para que te lo inden es porque no lo han dado ella verá que me olvidó mil disculpas aunque el día de hoy nos acompañan todos en tito baniquito si miramos aquí te lo tengo de casa cuidadito bien gordito está mirá ve bien chontiado mirá ya le salió la timba todo lo que te perdiste no pero algún día tienen que tienen que venir ya cayó el primero que esto si tiene que confesar que el abanico si está en ambiente ahorita por la tarde aquí miren bicho por lo que veo no sé si todavía falta más pero la gente se deja caer se dejan caer las ventas todo a las dice pues fui a todas las olas mira luis y para pelador mira para pelar si a simple vista las chiquis baby se dejan ver así que ustedes pues eso es lo que no se mamos y ya casi lo final o es el principio pero ya vamos a preguntar a ver yo listo mira qué chulo es el carro así voy a tener uno yo algún día si va que lo tuñaron es que está pelado no sé ustedes no yo creo que así es saludito para todos los que son de acajutla espero vayan a disfrutar de este si es cierto la esposa de hoja saludito espero que vaya a disfrutar este recorrido porque pues ustedes saben de que nos encanta caminar entonces no es que sólo nos vamos a crear un solo espacio para que ustedes puedan ver las calles las casas el ambiente de las personas así que para que ustedes recuerden para los que vivían aquí pues saludito para la esposa de oscar y espero les guste este vídeo está lleno fíjate nos vamos nos subimos arregla estaba viendo de que hay bandas musicales hay cachiparristas así que van a mover el el día de hoy mi hermano aquí a toda la gente ya empezó a salir a pasarla bien lo bueno que no hizo mucho sol está nublado así que un buen clima para poder caminar y pasarla súper rico en estos correos bien tradicionales del salvador venimos a tiempo hay bien de una banda tienen cachiporrista la que le gusta maguito yo te la voy a enfocar cuando lo hicimos te la voy a enfocar estaba exclusividad para maguito así que pues ahorita te vamos a tener tomas de picarlas un saludo me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que gusto encontrarte por aqui. Pero ya no vas a salir vos, que es muy lindo. Gracias por ver siempre. Después la vamos a ver. Un saludo a todos los espectadores de Stephanie Flower. Ahí esta, que gracias. Caminemos, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha parecido por el momento? ¿Esto va empezando ahorita? ¿Ah sí? ¿Sólo va empezando? Sí, ahorita va empezando. Mira, está como me lo imaginaba. Chivo. No es lo mismo verlo en pantalla que ya vivirlo. Sí, pero es como es como ya lo viste tantas veces en pantalla y simplemente querer vivirlo de carne propia. Y ya no es no es una sorpresa pero sí es bueno. Es bueno va. Es buenísimo venir. Ahorita vamos a caminar. Vaya pa, está bien. Sí, ahorita va empezando. Este viaje ha sido de sorpresa y sorpresa y me he quedado callado. Sí, es cierto. Y con la boca abierta. Ajá, callado pero con la trompa abierta como el cocodrilo. No, 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 no. Mira, montate en la lancha. ¡Vámonos! ¡En la lancha! Ahí viene otra cachiporrista, ve. Así que vamos a seguir dándole imagen con todos ustedes. Miren, aquí vienen bailando los chichimecos. ¡Qué chivos! El cien pies. Está chivo va. Está chivo, fíjate. Lo bueno es que venimos a tiempo. Exacto. Exacto. Como siempre va. Como siempre, ¿verdad? Nosotros dándole tiempo al tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero sí, logramos venir a tiempo. Aunque sea grabarles un poquito para ustedes. Luego nos vamos a ir a echar otra carnita asada. Y así. Así que vamos a caminar para que ustedes puedan conocer sus bellas calles de aquí, de Acajutla. Para que no solamente sea estático, sino que a mover, a caminar, para que ustedes vean las calles también. Por si se ven un amigo, a la novia, al novio, no sé, ¿verdad? Y si ustedes pueden encontrar una sucherada, pues nosotros vamos a empezar a caminar de nuevo. ¡Acajutla! Miren, ¡Eso! ¡Ariste! ¡ Ariste! ¡Gracias! ay viene la tuya miradito la chichita mira bien paradita eso es de puro implante que hizo? ya se metió mirame mirame hola hola ven que ven la chichita no la otra la chicha ven si guanaba es que le tuvo miedo si guanaba ven mira te quiere conocer y se ve quiere tocar chichita justo baila ya lo jugo la cigüenaba ya lo jugo la cigüenaba este jugo la cigüenaba eso estuvo bueno y mi cartera si no esta chito donde sentia haber volado con la cigüenaba al fin lo que tanto buscaba al fin me jugaba la cigüen hoy ya no es un mito hoy es una realidad lo vino buscando desde allá no es un mito seguimos este ven en este vamos a seguir caminando tienen mas carrozas oh mira un power ahí esta ya no hoy si mira ve mira Ricardo tienes que traer otro mejor para la proxima si ya no es azul hoy tiene que ser un rojo por lo menos cuando venga mira chiqui baby a bailar mira 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 rapidito mira esta 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 ya se le quería tirar encima esta 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 miren yo no dulce porque me van a patiar los dedos asi que espero están disfrutando de estos tradicionales correos se ponen muy coloridos muchas cosas asi que caminemos quien dijo miedo si quien dijo miedo eso brava uuuu si necesidad de pagar va Luis de gratis a huevo la calaca puede manejar todos no crean que cualquier va a gustar ya demasiado anduvo buscando mira la calaca la calaca me seguí los clásicos eran la calaca mira mira si ahí viene la bazonada uy vientre la bazonada para ver si trae chiqui baby para bailar mmm asi que traiga es cierto pa que la paz no se mira que bonito mira ¿de dónde nos visitan? ¿de dónde nos vienen visitando? de los ángeles, mire ve que chivo de Causa ah bueno todos vienen de los ángeles de verdad nos pueden decir por qué se han vestido así hoy si venga cuéntenos porque este es el tema que escogimos los de Causa que venimos de Causa significa que somos de todos Estados Unidos ya somos amigos pero todos somos de aquí pero no somos de allá no somos de todos los estados de San Unidos en representación en Nueva York ¿de dónde usted? Nueva Jersey yo de San Jaquero ¿y usted? el 7 de Egipto el 7 de Egipto el 7 de Egipto Nueva York si es cierto alguien que ya nos habla en inglés hay quien habla en inglés aquí ve full inglés va a full inglés New Jersey New York representando Causa esa ella dijo yo que decía todos la en realidad que es el Espíritu que es el Espíritu que es el Espíritu todos somos de aquí que es el Espíritu la plática y unidos ¿cuál es el Espíritu se reúnen? todos cada año cada año cada año y hacemos eventos Causa se celebra, estamos de hace un par de años, unos 10, 15 años que este movimiento se ha hecho de años, ¿verdad? Para el movimiento de ayudar a pueblos, gente, escuelas, algo, eso es Causa, ayudar a la gente que necesita algo. Se puede hacer lo más que se pueda, ¿verdad? Exacto, sí. Pero siempre hace años, siempre se trata de ayudar a los ancianos, la casa, ¿cómo le llaman la casa de ancianos? Que allí se le da una donación a la gente, a los vecinos, a los vecinos, a los vecinos. Ay, qué chivo. Sí, así pone Causa, sale Causa. ¿Solo Causa? Sí, solo Causa. No, no, somos Causa, representantes de Estados Unidos, toda la mayoría son de acá, Justo. Oh, míreme. Ay, qué chivo. Ay, sí, es cierto. Ay, muchas gracias. Mira, ve. Qué chiva están sus uñas. Very nice, decí order. Very nice. Mira, ya otros vienen allá, mira. Son varios. mira a ver, si esta la Cleopatra eso, salud salud no me barra las dulces, eso para el azúcar, por si se te baja el azúcar esta bien bonito ahora, calmado luego no me botes la diabetes la mercancía hay billetes hay billetes vienen mas chiqui baby las vamos a grabar para ustedes sigan disfrutando, sigan viendo que guapa, yo te puse mensajes que gracias por venir a hacer el video mandale un saludo a alguien quedándose vestida como el paradigma ay muchas gracias ay mamá que esta en Los Ángeles esperándome, te quiero mucho y se me ha perdido mi marido, que no lo encuentro con tantas salvadoreñas me lo van a robar porque es dominicano vaya a buscarlo te quiero mucho mi amor gracias mi amor se me perdió la morenita que traía no te digo, un desorden te quiero te quiero yo también te quiero 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 vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué gusto! ¿De dónde? ¡De la República Dominicana! ¡Nosotros lo seguimos! ¡Aquí está loca! ¡Esta es la vida loca! ¡Esta es la vida loca! ¡Gracias! El único canal que se puede añadir a una mujer Fede verde ¡Eso es! ¡Sí, hombre! ¡Me encantan los videos! ¡Al 100! ¡Milimo! 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 ¡La de 30 son mis hijas! ¡Milimo! ¡La chiquita me dijo! ¡Mira quién está allí! ¡La que sigue en YouTube! ¡Dónde está! ¡La voy a buscar! ¡Milimo! 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 ¡Me encanta! Un saludo, esta mujer es una patita loca, me encanta el video, Luisito tranquilo, ese hombre era una loca y el tranquilo. Me encanta el sábado. Gracias. Muchas gracias. Por ustedes compré esta cámara, bro. ¡Eso! Una ratataca. Pero ella quiere que la ponga en cuatro cantos. Bueno pues seguimos disfrutando aquí en la fiesta de Acajutla. 3 2 La Ma Si Si ¡Gracias! 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 Caminando siguiendo a voces ricas de la bandita municipal así que hoy de la otra mano pero si también bonita la picha entonces nosotros hemos venido, ustedes vienen deleitándose viendo a estas muchachonas, vamos bien así que miren este es de la banda municipal así que vamos bien todo correcto y saluditos a todos esos suscriptores que nos hablan cada vez que nos ven Hola como estas? Cuál es tu nombre? Vanessa Vanessa es primera vez que has salido o ya habías salido anteriormente? este es tercer año, vas a tercer año tercer año siempre formando parte de la película cuantos años te ves? tengo 18 y de aquí de la Cajuta un saludo que nos querrás mandar ahí mucho gusto espero que se conecten y que estén de parte de este hermoso evento y que sigan conectados la verdad no sé que calle es esa por eso es una de las principales porque en realidad no he venido mucho a caminar por estos lados así que ustedes están disfrutando de este deschongue mira el gallo a la gallinita, a la pollita a la tortolita el gallo le gusta la tortolita mira así como yo soy tu gallinita miren que seguimos caminando un ambiente super chivo un ambiente super alegre más tranquilo hicieron un recorrido como que más grande verdad amor o no? lo hicieron diferente lo hicieron diferente? bueno y se venía recto y salía por aquí entonces pero si miren el ambiente está súper bonito la gente disfruta de estos correos o sea que vos te distraes recoges dulces ves a la bicha bailar por ahí ves a tu amiga a tu amigo y está súper bonito más trazo desdome pero claro muchas veces muchas veces muerto su lo tienes tienes los está está med ¡Gracias! 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 ¡Increíble! De saber realmente cuánto se trabaja pero tengo el... ¡La evidencia! ¡Suprimos a Savage Brothers! Si quieren ver el detrás de cámara Sí, el detrás de cámara Aunque grabes... Se van a tener que poner patas arriba para que le vean bien la imagen pero él lo hace con todo amor y sacrificio ¡Gracias también! Aquí no se escapa nadie No, no, si hacen un mal gesto ya lo tenés grabado ¡Gracias! Que se vio a la mañana... ¡Aa la mañana! Pequeño A la mañana! ¡Gracias! 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 Para que allá vamos a comprar los pasteles. No es para allá. Piense que nosotros venimos a comprar a veces pasteles. Pero por la cuestión de que es muy lejos. Casi no venimos. Pero sí, por aquí vienen unos pasteles muy buenos. Así está el ambiente ahorita. Créanme que siento que hay más gente que el año pasado. Y créanme que está bien bonito. ¡Gracias! Vamos a empezar a caminar otra Miki. Para que ustedes puedan ver sus calles. Bueno, sus colonias. Aunque no es mucho lo que enseñamos. Pero... Espero que les esté gustando este pequeño recorrido. Para que ustedes puedan ver como ahora es El Salvador. De bonito. De sano. Tranquilidad. A ver Daniel Luisito. Donde ahora vos puedes salir sin miedo a nada. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito papá. Miren ya está cayendo la noche. Creo que va a haber party. Vi allá una tarima. Sí, es cierto. Gracias por corregirme. Va a haber party. Vamos a mover el cuchu. Polideportivo. Oh mira. Esto como que lo acaban de hacer. Porque se ve bastante nuevo. Miren esta que bonito. Esta anaranjada con blanco. Bien bonito. No hombre. Aquí está bien bonito. Acá justo por estos lados. No había venido a ver. Mirave. Mirave. Ni se ha levantado. Pero ya arrancó. Mirave. Que loco. Wow. Wow. Mira ahí están las chingues. Wow. ¿Van a cantar? Te vayas. Wow. ¡Van a cantar! ¿Van a cantar? Ya está. A ver, ya quedó flechado. Miralo, miralo, miralo. ya están los soldados, seguridad, la seco, todo aquí me siento más seguro porque ahora las fuerzas armadas son diferentes que es diferente ahora no te andan frenando por gusto no, no, no que es diferente ahora o que diferencia ves más cerca de cuántos artistas se acercan si se quieren tomar fotos contigo bien, se siente bien ahora cada año es más, es más, es más porque siempre pasa no sé, siempre se imaginan que iba a estar a Castilla lleno no, fíjate que no está bastante lleno y a Titín lo dejamos ahí, ha perdido se perdió van a dar otro chaucito por aquí así que les vamos a dejar las imágenes para que ustedes sigan disfrutando ¡Gazalo! 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 ¡Qué inventora! No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegando con decir que un hombre cambia mi suerte Se volarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No hay cuidado que la gente sepa a mí No hay cuidado que la gente sepa a mí No hay cuidado que la gente sepa a mí sufrir No hay cuidado que la gente sepa a mí sufrir No hay cuidado que la gente sepa a mí sufrir No hay cuidado que la gente sepa a mí sufrir No hay cuidado que la gente sepa a mí sufrir No hay cuidado que la gente sepa a mí sufrir Escuchicaba, todavía sigue la fiesta, esto no para, esto sigue, sigue el Esther Party, que está allá, mira la discoteca, baila, casaca. Miren pues, esto está súper lleno, creanme que esto está bien bonito, espero que estén disfrutando de este video. Si son de Acajutla, por favor, dejen los comentarios, porque yo sé que tengo bastante, bastante familia ahí en Acajutla, para que ustedes pues, hagámonos a un lado, hoy sí, hoy sí, hoy sí, Miranio Luisini. Perdón. Agámonos, por favor, agámonos. Agámonos, por favor, agámonos. Agámonos, por favor, agámonos. todo suyo el camino gracias bueno pues terminamos a sacar el video de ahora espero les hayan gustado este vasil espero que pues principalmente que a titini abanikini que la hayan pasado super bien tanto como ustedes pero elga Kike esta presente con nosotros que te parecio? excelente tienen que probar esta experiencia tienen que venir va yo me tarde mucho demasiado hasta que llego Luisito y Stefanini a la vida de titini si o no? y entonces me jodini y encontraste a Marvinini tambien a Marvin si hay que agradecerle tambien lastimosamente no pudo estar ahora pero yo se que va a disfrutar este video con su mamá asi que nosotros nos despedimos gracias por haber llegado al final de este video nos vemos ah se me olvido vamonos ya cortado haz la chubaca pues jajajajajaja jajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj